En el mundo del fútbol no es muy común que las grandes estrellas firmen a coste cero, ya que con las enormes cláusulas de recesión que colocan sus equipos esta posibilidad es improbable. A pesar de esto son varios los ejemplos de grandes figuras del balompié que terminan firmando como agentes libres y dejando en shock al mercado. Entonces, quienes son los mejores jugadores en la historia que fueron fichados sin ningún costo, quédate hasta el final para conocer los integrantes de este top tan increíble. Hola futboleros, esto es mundo de fútbol, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, ha habido muchos fichajes maravillosos a coste cero. Este es un recurso utilizado por muchos equipos a la hora de cuadrar sus cuentas. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 20 mejores fichajes de la historia a coste cero. Algunos de los mejores jugadores han llegado gratis a otro club para seguir con sus carreras. 20. Raúl, Chalke. Algunos ya le daban por acabado cuando el Real Madrid no quiso renovar a Raúl. Pero este quiso seguir demostrando que seguía listo para demostrar su nivel y se marchó a la Bundesliga. Allí con el Chalke pudo llegar a unas semifinales de Champions y conquistar la copa. 19. Gustavo Poyet, Chelsea. El uruguayo llegó a Londres como un semi desconocido en las Islas Británicas, procedente del Real Zaragoza, pero no tardó en abrirse paso gracias a su intensidad y llegada desde segunda línea. 49 goles en 145 partidos con buena muestra de ese potencial ofensivo del que hacía Gala en un fútbol, el inglés, que le venía como anillo al dedo. 18. Parejo, Villarreal. El centrocampista madrileño fue despedido del Valencia donde era capitán. El Villarreal estuvo rápido para hacerse con sus servicios a coste cero y ha acabado siendo el timón de un equipo que ganó su primer trofeo, el de Europa League y por tanto, se clasificó para Champions en esa temporada. 17. J.J. Ococha, Bolton. Los más jóvenes no recordarán a J.J., un virtuoso centrocampista ofensivo cuyo fútbol iba de la mano del espectáculo. El Bolton, que por aquel entonces era un equipo importante en la primer bailaba al ritmo que marcaba Ococha. Es considerado uno de los futbolistas africanos más importantes de la historia. 16. Milner, Liverpool. Fue un jugador importante durante su paso por el Manchester City, pero llegó al Liverpool de manera gratuita en 2015. El inglés no siempre ha sido un jugador insustituible en el conjunto de los Reds, pero ha demostrado gran versatilidad y compromiso. 15. Larsson, Barcelona. El delantero sueco fue contratado procedente del Celtic sin ningún coste, y fue una de las revelaciones, ya que pese a ser suplente, contribuyó con 20 goles en una temporada y media, en la que además conquistó dos ligas y una Champions en la que fue determinante. 14. Cambiasso, Inter. Cambiasso posee el honor de haber tenido dos traspasos gratuitos en su carrera. El primero fue después de que el Real Madrid le diera de lado en la época de los Galácticos, algo que aprovechó el Inter de Milán para hacerse con sus servicios de manera gratuita en 2004. En el conjunto italiano fue pieza clave para ganar cinco Scudettos y el triplete. Tras esto, se marchó también sin coste al Leicester. 13. Luis Enrique, Barcelona. Llegó al club catalán desde el eterno rival. El asturiano abandonó el Real Madrid gratis en 1996 y vivió su etapa más sobresaliente en el Barcelona. Como azulgrana ganó dos ligas, dos copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa y una Supercopa de Europa. 12. McMahon-Aman, Real Madrid. En 1998 llegó al conjunto blanco gratis después de finalizar su contrato con el Liverpool, club en el que estuvo nueve años y en el que no estuvo muy considerado. En el Bernabéu se convirtió en uno de los jugadores más queridos. Ganó dos Champions, dos ligas, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. 11. Baggio, Bologna y Brescia. Llegó al Bologna y Brescia desde el Milan e Inter, respectivamente. No estuvo cómodo en ninguno de los dos equipos grandes de Milán y demostró su gran calidad cuando los abandonó. En su única temporada en el Bologna logró 22 goles y en el Brescia, club en el que estuvo cuatro temporadas, acabó anotando 46 tantos antes de su retirada. 10. Campbell, Arsenal. El que fue capitán de Tottenham después de 12 años en el club lo abandonó para marcharse a uno de sus grandes rivales tras acabar su contrato en 2001. Fue pieza clave en la defensa del mejor equipo de Wenger, que dominó en Inglaterra de 2003 al 2005. Le apodaron Judas. 9. Gullit, Chelsea. Llegó al conjunto inglés procedente del Milán con el Balón de Oro de 1987 bajo el brazo, pero en el Chelsea dejó mucho que desear. Su equipo no ganó nada en su primera campaña y le costó adaptarse a fútbol inglés. 10. Acabó como entrenador jugador del Chelsea. 8. Rudiger, Real Madrid. Aparece tan alto en esta lista por el valor que tiene su fichaje. Un central de estas características hubiera salido del Chelsea en condiciones normales cerca de los 70 millones de euros. En su primer año en el Real Madrid ha ido de menos a más, dejando una actuación inverosímil parando a Haaland. 7. Pogba, Juventus. El centrocampista francés se marchó gratis cuando todavía estaba en etapa juvenil a la Juventus, y el Lyonard lo acabó repescando por 120 millones. Por tanto, el fichaje fue rentable tanto a nivel deportivo como económico. 6. David Alaba, Real Madrid. Sergio Ramos y Barane decían adiós al Real Madrid, pero el club no tuvo ningún tipo de problema. Militao había sido la apuesta en años anteriores y Alaba dejaba el Bayern de Múnich para ser el líder de la defensa. 5. Pirlo, Juventus. Cuando algunos ya le daban por retirado al perder la titularidad en el Milán, Pirlo quiso reivindicarse y se marchó gratis a la Juventus para devolver al equipo de Turín a lo más alto. Le dio tiempo para seguir cuatro temporadas más y ganar cuatro ligas. 4. Leo Messi, PSG. Dejó el club de su vida para poner rumbo a París porque las cuentas no le daban al Barcelona. Su paso por el PSG junto con Mbappé y Neymar no fue el mejor de todos, pues no consiguieron el objetivo de la Champions, aunque Leo consiguió hacerse con el Mundial. 3. Ibrahimovic, Manchester United. Zlatan, a sus 34 años, decidió dejar el PSG para embarcarse en una nueva aventura en el United. Por edad, podía parecer su último gran servicio al máximo nivel, más teniendo en cuenta su posterior marcha a Los Ángeles Galaxy. Marcó 28 goles en su primera temporada con los Red Devils. 2. Luis Suárez, Atlético de Madrid. El caso de Suárez es uno de los más recientes y uno de los más rentables de la historia. El uruguayo se marchó vilipendiado del Barça, y fue acogido por el Atlético del Chorlo. Allí consiguió conquistar una liga cuando ya estaba en las últimas. 1. Lewandowski, Bayern de Múnich. El polaco finalizó contrato con el Borussia y se marchó al Bayern de forma gratuita, donde fue el mejor delantero de la Bundesliga cada año que la disputó. Actualmente se encuentra en el Barcelona después de que le vendieran por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Quién crees tú que fue el mejor fichaje a costo cero en este listado? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, dale like y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Hasta un próximo video.